Un vino tinto pa' jugar heridas Y no se me olvida que no había tortillas Se nos acabó esta mala vida Tengo la mente muy encendida Píjale zapas y no son pa' el caldo Y a mí que no les fue bien en solitario Se olvidaron muchos que les di la mano Lo mismo así con otro no falo Solo yo sé de mí no frazguen Y a mucho tiempo ando en parques Más allá y el de ayer parca y esa así Todavía algunos me dicen tranqui Y poco a poquito el M me empieza a pegar Y con un traguito de agua me voy a reactivar Que solo te admito traigo el modo festival Y a mí me encanta disfrutar Contra billonario y el adiós voy a escuchar No se te siente con coco chan en la par Y a mí bien larga como don Pablo Escobar Igual estrés Andorrelá Y no me afecta que me anden tirando Verdes vida y verde son los que portamos Cuando a mí están los jefes llorando Aquí somos hombres no payasos El plan era generar billetes El plan verá como malgastarlos El plan será por la cocaína Joyas, potas y la adrenalina Por mucho tiempo estoy en parques No soy el de ayer porque estoy en parques Todavía hay un albe distraje Y poco a poquito el M me empezó a pegar Con un traguito de agua me voy a cebar Que son el técnico traigo el modo festival Y a mí me encanta disfrutar Contra billonario y al adiós voy a escuchar Cuando se te siente con coco chan en el viajón La vieña me larga como don Pablo Escobar Igual estrés Andorrelá Yeah Pura Rida Andorrelá A la vez Andorrelá Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh